La deuda La deuda forma parte de un mecanismo de expoliación de la gente e incluso anteriormente al capitalismo. Dentro del marco del capitalismo y de su fase neoliberal, la cuestión del endeudamiento, tanto público como privado, todavía vuelve a ser un instrumento de expoliación masivo. Pero existió en varias fases de la humanidad. Y me explico. Ya hace 5.000 años atrás, los ricos empezaron a endeudar a los pobres en condiciones abusivas para quitarle la tierra, su instrumento de trabajo. Y hubo luchas durante siglos y miles de años de los pobres respecto a las deudas. Por eso en la Biblia aparece lo que se llama el jubileo, que dice que cada 7 años, primero, las deudas personales tienen que ser perdonadas. Y cada 50 años, el jubileo, todas las deudas tienen que ser perdonadas. Eso está en la Biblia. Está también en los textos sagrados judaicos. Y hace parte de una historia milenaria. Si hablamos del nacimiento de lo que se llama la democracia occidental, Atenas, Grecia, siglos 6 antes de nuestra era, el líder popular Solón liberó los pobres de las deudas y nació la democracia en la Grecia antica. Bueno, entonces, tú tienes todo en una historia de lucha de clase a través de las cuales las clases dominantes usan el instrumento del endeudamiento de las personas para quitarle lo poco que tiene de propiedad. La tierra, el instrumento de trabajo o una parte de su familia porque hubo esclavitud por deuda. Entonces, me estás preguntando y hoy en día, hoy en día ese sistema deuda a nivel de la deuda pública sirve a mantener gobierno para dominar pueblos. El caso de Macri es evidente. Hablando de Macri, es claro que él pidió al FMI un préstamo que va hasta 57 mil millones de dólares. Ahora, Argentina recibió 44 mil millones y quedan 12, 13 mil millones que tendrían que ser desembolsados y por eso el nuevo presidente anuncia que quizás no va a pedir los próximos desembolsos porque él no firmó los acuerdos con el FMI y dice, bueno, Alberto Fernández. Pero claro, Macri contrató esa deuda para mantenerse en el poder y pagar deudas antiguas, las deudas con los fondos buitres que él aceptó renegociar e indemnizar los fondos buitres implementando la decisión del juez Griesa de Nueva York, lo que es una prueba de sumisión de un país soberano hacia sus acreedores externos y hacia un juez de Estados Unidos. Bueno, entonces es claro que esa deuda no es contratada para inversión productiva en el país en favor de la mayoría de la población. Por eso, para mí es una deuda espurria, es una deuda odiosa. El nuevo gobierno no firmó los acuerdos con el FMI. la vicepresidenta Cristina Fernández estuvo en contra de pagar a los fondos buitres y Macri aceptó pagar a los fondos buitres. Es decir, que hay toda una parte de la deuda que ha sido contratada por el nuevo gobierno y esa deuda no ha sido contratada por el antiguo gobierno, el gobierno de Macri sin consultar al pueblo. Entonces, el nuevo gobierno puede perfectamente organizar una auditoría con participación de los movimientos sociales, de la ciudadanía. Hay mucha gente en Argentina capaz de, por su experiencia de juristas, de auditores de las cuentas públicas en el sindicato ATE hay gente que tiene toda la experiencia para auditar cuentas públicas y podrían participar de una auditoría con participación ciudadana para determinar la parte legítima, la parte ilegítima, la parte legal, la parte ilegal. En el caso del préstamo del FMI a Argentina, incluso ese préstamo es ilegal desde el punto de vista de las reglas del FMI. ¿Por qué? Una de las reglas fundamentales del FMI es decir, que un crédito puede solamente otorgarse a un país si ese crédito hace sostenible el pago de la deuda. Y estábamos totalmente claros que el crédito del FMI no permitió a Argentina de entrar en una situación de sostenibilidad de pago de la deuda porque está en una situación de no poder seguir pagando esa deuda porque las reservas argentinas en divisas son del tipo 12 mil millones, 13 mil millones y los pagos que hay que hacer al FMI son más de 44 mil millones porque es el crédito más los intereses que hay que pagar sobre varios años. Podemos hablar por ejemplo del famoso bono a 100 años de Macri. ¿Tú sabes cuál es el valor de ese bono ahora en los mercados de deuda se vende a 40% del valor? ¿Ok? Entonces yo como banquero puedo comprar a 40% del valor ese bono. ¿Ok? ¿Cuál es el interés sobre este bono? 8% ¿De acuerdo? 8% sobre 100 son 8 sobre 100 y compro a 40 y al final del año Argentina va a pagarme 8 sobre 100 pero yo pague 40 entonces me paga 8 sobre 40 que es 20% de tasa de interés que voy yo como supuesto inversionista ganar sobre el pueblo argentino porque es el pueblo argentino con sus impuestos que tiene que pagar esa deuda. Entonces realmente una auditoría podría mostrar que los prestamistas tienen que hacer un esfuerzo que conceder una quita o que hay que repudiar 100% de esa deuda y también con el FMI para liberar de ese organismo que tiene toda una historia acumulada de intervención en contra del interés del pueblo argentino. La dinámica actual del capitalismo es endeudar sin invertir en la economía real porque estamos hablando de los estados que se endeudan pero tienes que saber que las grandes empresas capitalistas transnacionales sean extranjeras norteamericanas chinas o de Argentina se endeudan no para invertir en la producción te puedo dar el ejemplo de Apple sino para invertir en el mercado de valores en mercadería Apple que produce Mac iPhone etc Apple se está endeudando masivamente para otorgar préstamos hacer inversiones en deudas me explico como Apple tiene un rating una credibilidad fuerte puede endeudarse a 2-3% y con ese dinero en lugar de invertir en más producción está comprando junk bonds es decir bonos podridos de empresas a alto riesgo que están dispuestos que están dispuestos a pagar 10% de tasa de interés entonces Apple pide prestado dinero a 2-3% y utiliza ese dinero para prestar a 8-10% y es el diferencial entre los dos sobre el cual Apple construye sus ganancias una parte de sus ganancias no solamente la venta de iPhones y de Book dinero generando dinero si pero eso es ficticio en un momento dado todo esto explota es la crisis financiera y eso es por venir cuando va a explotar esa crisis no sabemos puede ser dentro de 10 días puede ser en 6 meses puede ser en 2 años realmente yo diría todos los factores de una crisis son reunidos como en la atmósfera si hay elementos de combustible y falta solamente como se dice el fósforo para provocar el incendio y la explosión y estamos en esa en esta situación entonces ¿cuál puede ser el inicio de la explosión? un accidente bancario financiero que puede ocurrir en la bolsa de valor de Estados Unidos un crack y eso puede generar otra crisis financiera mundial del tipo de 2008 sí sí que puede ser un accidente que puede ser conmigo o que puede ser Gracias.